bueno como están gente no quiero hablar mucho porque en fin o sea no me gusta mucho de eso pero bueno en el fin del día de hoy estamos con un nuevo vídeo en donde les enseñaré a cómo hacer este tipo de diseños este tipo de dibujitos que la verdad es un poco sencillo una vez que ya le agarras la maña y todo eso tal vez no te quede tan perfecto al principio de pero ya saben que con la práctica todo mejora así que si nada más que decir gente pues vamos pues lo primero lo primero lo esencial lo recolviendo lo que vamos a usar para siempre va a ser el programa llamado paint tool 6 que es paint tool 6 pues es un programa donde ya se había dicho anteriormente donde se puede hacer un montón de dibujos más más usa para el diseño gráfico y todo eso bueno en caso que ustedes no tengan paint tool 6 pues aquí arribita les estaré dejando una notita donde pueden ir al vídeo donde les enseño a descargar paint tool 6 y en caso que no vean la notita pues acá abajo en la descripción también está el link del vídeo para que puedan ir a descargar el paint tool 6 una vez dicho esto pues sigamos con este vídeo lo primero que les gustaría hacer como tipo el trazo como ven el tracito negro que está por aquí todo esto ya bueno lo primero primero vamos a necesitar un dibujo por como por ejemplo este dibujo es el que me hizo hace un ratito un amigo que se llamaba el par y todo eso ya bueno lo primero que tengan sería poner el archivo abrir entonces ahí es donde tienen que ustedes importar su dibujo por ejemplo aquí está aquí está el mío entonces le dan en abrir en mi caso yo lo tengo abierto pero como ven aquí está el dibujo está y todo esto ya bueno eso es que va que vayamos al paso siguiente aquí donde están las capas en todo un programa de diseño creo que hay capas aquí le tienen que quedar acá en donde bueno entonces dice nueva capa line book que sería donde vamos a hacer la línea por así decirlo entonces aquí está y como ven aquí hay un montón de cosas y yo les recomiendo que ustedes agarren bueno por ahorita bueno probablemente están usando esta que es la curva y el otro el line pero bueno en este caso vamos a usar la curva ya uno y lo que tengo que hacer es bueno aquí tengo que seleccionar el tamaño del pincel como bueno como ven puede ser grande o también puede ser más grande aún bueno en mi caso yo voy a yo voy a seleccionar un tamaño de no sea ver un tamaño el 5 ya menos vamos ahora del número 5 y aquí donde tenemos que hacer así bueno con la rollita del mouse se pueden acercar y alejar ya saben al vamos con el 4 mejor bueno y lo que tiene que hacer es hacer clic clic o sea tiene que como así como trazar lo sea es fácil o sea tiene que ser así o también simplemente lo puedes dibujar en el nuevo programa que cosa que bueno hay algunos expertos de que si lo hacen pero bueno esta es la cosa tiene que hacer clic 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 así 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 por un buen rato o sea hasta que ya tengan todos todos los dibujos bordeados y todo eso a ver vamos a ver vamos a poner acá un ejemplo a ver pónganse de que ustedes quieren hacer la boca ya nos agarramos un pincel un poquito más pequeño ustedes quieren hacer la boca entonces lo que se tienen que hacer es hacer así o sea tienen que hacer así y como ven si es que nos hablamos ya que como estamos con las curvas pues solito se va a dar como como una curva entonces ustedes ya tienen que ir acá jugando para que la curva quede perfecto y no que nada feo y en caso que ustedes quieran parar aquí o sea como que se quieren ir o sea así como quiere decirlo irse ya hasta acá bueno para que para que el trazo como por así decirlo ya no le siga pues tienen que hacerle doble clic así dos clics y como ven el trazo ya no nos sigue y podemos a no sé a ver hacer esto para acá hacer los lentes por así decirlo no sé bueno entonces eso sería le voy a ir otra vez doble clic y entonces como que sepa entonces ya podemos ir haciendo nuestra nuestro dibujito por así decirlo digitalizado y bueno y eso es lo que es lo que tenía que hacer hasta tener todo dibujo completamente relleno así que gente nos vemos bueno gente pero miren ya estamos acabando con ese dibujo y bueno gente antes de decir pues pues bueno otra otra cosa pues miren en caso de que ustedes estén haciendo esto y como y como por casualidad hacen así o sea un trazo equivocado y yo voy a posiblemente presiona en control z y entonces como que el trazo se le quita aquí vamos a presionar control z y como ven el trazo se no quita entonces podemos seguir empezando de donde estamos así de simple o sea aquí como que lo paré y dije ay no pero para que lo paro entonces control z y bueno y ahí ya podemos seguir con el trazo y bueno bueno y podemos seguir siendo felices o sea ya 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 bueno gente como ven ya que voy a acabar con este trazo la verdad es que lo estoy haciendo así de rápido tal vez esté feo pero bueno lo estoy diciendo así porque es un vídeo tutorial y tengo que hacer las cosas rápidas aparte que como ya saben no tengo mucho tiempo para hacer estas cosas pero bueno yo soy yo feliz de hacerlo y todo bueno gente a ver bueno que ya tengan el trazo listo pues lo que tengo que hacer ahora que sería pues perfeccionarlo y cómo hacemos eso pues fácil y simple vamos a ocultar la capa de abajo con el ojito aquí le damos clic y como hay esta gente en nuestro trazo la verdad es que está muy siempre ahorita está muy nuevo o sea realmente está horrible pero la cosa es esta o sea vamos a tratar de mejorarlo bueno y lo que debemos hacer ahorita sería perfeccionarlo y cómo hacemos esto pues miren aquí bueno esto es algo de fácil aquí no dice presión presión esta vaina de acá pues le damos clic y aquí donde tenemos que bueno o sea vamos a hacer como que las líneas como que no esté tan tan grueso esto es soberbamos o sea pues mire acá simple y fácil agarramos el presupuesto y como ven si no fuera un montón de puntitos pues estos son nuestros trazos bueno vamos a hacer esto vamos a irnos por ejemplo el puntito que está aquí que sería como tipo los las no sé cómo explicó bien pero bueno o sea ustedes ya lo entienden tienen que hacerle bueno tienen que mantener clic y de ahí ya como que o sea tienen que mover el mouse y entonces hasta que quede así como tipo una puntita ahí está ahí y como queda mejor o sea no no sucede pero esto le da un toque mejor no sé bueno para mí sí le da un toque mejor y cuando eso es lo que yo lo hago a todas las rayitas por así decirlo a todas a todas las curvas y si ustedes quieren mover un trazo es súper fácil también aquí no es el puntito le tiene que dar control entonces aquí ya lo podemos ver para que para que se regule y para que estén mucho mejor acá también le vamos a dar aquí para que sea un poco así y como ven gente puede un toque o sea un toque más no es un toque más bueno yo le veo no sé un toque más profesional más piolaza macho y no sé o sea no sé qué más palabras pero no le puedo meter esto pero no se haga también le doy aquí y acá la chico y otros con control lo muevo y así así y así ya está como ven gente así también lo puedo hacer acá acá como ven está muy corto pero puedo enflaquecer así y aquí también por aquí así como ven gente pues así no sé el cabello ya está mejor ahora antes estaba no sé antes estaba peor pero bueno ahora con esta técnica pues miren o sea miren 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 como que va creciendo o sea esto esto es lo que yo siempre uso o sea si se dan cuenta aquí también lo he usado a ver veamos donde ahí está bueno en este dibujo pues más lo usado aquí como que lo mente y como que las rayas lo disminuí por así decirlo a ver dónde más usé este efectico acá también acá también en la naricita un poquito en la boca así que no recuerdo pero bueno este fue uno de los primeros 15 aquí también en los costados aquí lo utilice y como ven gente pues así se puede hacer un dibujo profesional y que más gente puedes decirles que para que cuando ustedes estén así editando su trazo pues todo tiene que estar cerrado o sea todo tiene que estar cerrado para que al final puedan pintarlo bien y no haya errores así que yo les recomiendo gente de que se fiquen siempre en sus trazos y también pueden mover esto o sea casi me olvido de decir eso sólo tienen que mantener el control y lo pueden mover pero yo les aconsejo de que sean muy cuidadosos porque pueden lograr su dibujo pero eso es que cualquier error sólo al control 7 y se les arregla pues así simple o sea aquí vamos a hacer esto por acá y listo como mi gente ya está quedando está quedando súper guay vamos a ver si vamos a arreglar un poco los lentitos luego sí o por dios o sea miren gente miren 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 lo que antes estaba todo ancho a ver un chaleje esto por aquí aquí no sé esto lo veo muy muy gordo no sé no sé ustedes pero aquí lo veo muy gordo lo voy a tratar de achicar esto por aquí y esto por así o sea como ven o sea miren comparen excelente con este pues o sea como ven a ver aquí también creo que puede ser un cambio aquí y aquí también como ven ahora sí ahora sí como que ya más mola como que está más chidori y aquí también aquí también aquí también en la boquita lo hago más así más así y listo a ver aquí en donde estaba este trozo de cachetito lo hago así y esto así y como gente así es como se puede editar un dibujo sea así súper fácil pero vamos a hacer esto por acá último y listo ahí está así que gente vamos a pasar ya siguiente paso que creo que sería ya uno de los últimos que sería como colorearlo y bueno gente ya nos encontramos aquí en ticón y como ven gente pues me ha cambiado dibujo o sea estamos aquí haciendo otro dibujo porque voy a enseñar también a hacer una cosa que aquí o sea una cosa que prácticamente aquí no enseña mucho pero bueno o sea es bueno le voy a enseñar a hacer como tipo estos ojos o sea estos ojos son o sea hay una manera diferente de hacerlos porque o sea si dan cuenta a quien como que dice el trazo de los ojos o sea voy a hacer los ojos de una manera diferente y cosas que le voy a enseñar el día de hoy ya bueno gente como comercia bueno como decía aquí está su dibujo ya bueno está bueno el dibujo anterior pero como les había dicho vamos a cambiar dibujo así que vamos a imaginar como si fuera el mío dibujo ya bueno lo creo que tiene que decirse a su capa que es un line burro como siempre y entonces aquí es donde vamos a empezar a pintar lo está bien lo primero lo primero que tengo que hacer sería crearnos una nueva capa creamos una nueva capa aquí entonces como ven ya se nos quita todo bueno ahora vamos a hacer este paso que es esencial vamos a ir otra vez a la line burro vamos a agarrar esto que sería la varita mágica cogemos la varita mágica y tenemos que seleccionar la parte de la que queremos pintar en sí en mi caso vamos a pintar por ejemplo lo más grande que sería la cara seleccionamos la cara con barita mágica y como ven se selecciona se selecciona todo y entonces aquí tenemos que volver otra vez a la capa 1 la capa que estaba vacía entonces acá tenemos que agarrar eso que sería el selector de color cosa que yo le digo cuenta gotas le dan y entonces bueno en mi caso o sea en mi caso yo siempre yo siempre como que tengo un molde para poder sacar los colores de ahí pero en el caso ustedes también pueden buscar los colores como por ejemplo o sea en vez de agarrar esto pueden agarrar de frente el cubo y pueden buscar como tipo no sé color verde o no sé o color amarillo no sé o sea ustedes ya ven pero en mi caso yo agarrar un molde como por ejemplo sería este y entonces vamos a agarrar el cuentagotas le damos aquí al color amarillo que dice color que quiero extraer vamos acá ponemos el cubo y como ven nos coge el color amarillo entonces acá lo de seleccionó y bueno el dibujo ya estaría bueno esto es bueno este sería los pasos más sencillos pero ojo siempre hay que tener esto en cuenta si dan cuenta la capa 1 está arriba de la line board y esto no puede ser así la line board tiene que estar arriba de cualquier capa poco si no sé el dibujo va a quedar mal un día ya 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 me pasó y quedó mal mi dibujo pero siga o sea por eso le digo siempre que la line board tiene que estar arriba y para que no se confundan gente le pueden dar doble kit a la capa y le ponen a acá ponernos el nombre y acá yo puse cara porque es el color de la cara bueno vamos a hacer una vez más este paso para que para que quede bien claro vamos a ver vamos a adicionar no sé a ver las las pestañas por así decir a ver agarramos la varita mágica seleccionamos acá y acá creamos una nueva capa esa nueva capa la bajamos nos vamos al molde aquí ponemos el cuentagotas lo bueno seleccionamos el color este nos vamos a la nueva capa entonces agarramos el cubo y lo pintamos así de simple como ven gente ya estará quedando y ya estaría que así quedando y ahora sólo faltan los demás colores cosa que lo voy a hacer en cámara rápida para que no se les aburra así gente todos vamos allá ojo 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 chicos y chicas señores y señores me abrió vídeo de este bueno sea no es tan importante pero es algo de que ya no sea que me ha pasado varias veces y me preguntó de por qué pero o sea es esto como ven gente aquí el color ya de por sí es blanco pero ustedes si es que lo ponen en png a que la va a salir como tipo transparente así que gente este es un paso bien importante gente así que bueno tienen que seleccionar esta parte de aquí bueno y también asegúrense de que esté seleccionado todo simplemente se acercan y lo seleccionan bien acá también vienen hacen esto y acá o sea así simple bueno como decía este paso es esencial lo seleccionan van bueno van a su capa y lo tienen que pintar de blanco porque si no gente va a salir raro sé que no hay el cambio pero igual hágame caso gente cualquier parte blanca que ustedes tengan con por ejemplo que vea bueno este esquí tuve que pintar los ojos y los dientes porque no me hubiera salido mala hágame caso cualquier parte blanca que tengan ustedes en su dibujo claro píntenlo de blanco yo sé que ya está de blanco pero igual píntenlo de blanco porque si no le va a quedar mal y yo sé que nadie quiere eso así que bueno sigamos con el dibujo bueno 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 gente estamos llegando acá en la parte final y bueno y vamos a vamos a hacer ya de una vez los ojos bueno los ojos yo lo hago de una manera muy distinta o sea muy distinta bueno no sé o sea hay veces que los hago como tipo o sea ya modelo como ven aquí los ojos que hicieron este aquí fueron poner dos puntitos aquí y hacer así como tipo dos colores o sea como ven a un tipo verde y un tipo rojo y poner así pero bueno o sea voy voy o sea en este dibujo voy a hacer unos ojos simples o más o sea no no van a hacer muchas cosas tampoco porque o sea para qué poner tantas cosas y todo eso bueno a ver o sea vamos vamos a entrar al pincel bueno aquí aquí donde está su pincel y todo eso entonces ya tiene que seleccionar ustedes un tipo o sea el tamaño del pincel entonces entonces bueno yo me guido del dibujo como les había dicho a ver pero voy a tratar de hacer hacia como si estuviera mirando como si estuviera mirando hacia hacia mí no se entiende o sea no o sea comenzó de mirando hacia el frente yo no mire y ahora en el lápiz o el pincel ya que ustedes quieran entonces lo que tienen que hacer es esto o sea yo voy a agarrar el lápiz le puse un tamaño 35 y entonces bueno algunos puede ser de que haciendo clic de que les haga todo blanco pero en mi caso no sé por qué me está saliendo así pero bueno aquellos que también les haga así sólo tiene que dar clic 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 hacia cada rato y se lo va a poner blanco y aquí también hago lo mismo clic 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 a cada rato y hacer acá lo mismo y aquí también le voy a disminuir un poco el tamaño le hago clic 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 a cada rato aquí también clic 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 a cada rato y por último un tamaño más pequeño hago así clic tratan 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 y como ven gente ojos por dios que ojo más raros pero ya que importaba a ver voy a ver si puedo mejorar a ver un poquito hago esto por aquí como ven prácticamente ya hemos terminado el dibujo pero como no se está muy pero muy diferente al que al que se le bajen podemos decir que demasiado diferente y saben que falta falta las sombras los detalles algo que no nos podemos olvidar y algo que yo también uso me así dan cuenta gente aquí como que en mi cara o sea en mi cara como que aquí hay hay un hay una parte más clara ya que como nada más oscura aquí también en el pelo y también aquí abajo o sea como ven o sea es como un detalle de que le damos y bueno que yo le digo sombras aclaraciones por así decirlo y es un paso que también es muy sencillo que lo voy a enseñar también en este vídeo y si quieren que les explique cómo hacer sombras más más profesionales pues también me tienen que dejar acá abajo en los comentarios y darle like este vídeo por supuesto bueno a ver vamos a hacer esto nos vamos a elegir en la parte donde queremos hacer las sombras por ejemplo podemos hacerlo en la cara ya está bien en la cara no conocen acá entonces acá queremos una nueva capa entonces tengo que seleccionar la cara como seleccionó la cara ponemos control y bueno o sea tenemos que mantener control y machucamos acá y como ven se nos crea el trazo de solo la cara entonces nos vamos a la capa de aquí comen agarran el cuentagotas a ver y aquí gente pues en caso que no tengan acá bueno yo le doy aquí o sea aquí no dice barra de selección yo pongo la de rgb o sea que la de nuevo no sea la de rgb es buena pero ustedes tienen ahí está esta es esta es la que está buscando que es hsb bueno que bueno yo lo uso para las sombras aquí como ven ya seleccioné el color entonces bueno o sea jalar el color de aquí y entonces aquí en donde está la v pues o sea esto lo sacan de acá le tengo que bajar acá le tengo que bajar así o también o también bueno como como la estrategia pues eran aquí y como ven gente como dice pone un color medio anjanjadizo entonces voy a agarrar el pincel otra vez y entonces vamos a seguir a pintar o sea vamos a pintar esa parte que está allá abajo a ver un poco un retiro por favor que os por dios o sea tengo que configurar esto de acá para para de que se vea bien los los colores y entonces así que vamos a pintar gente o sea yo lo pinto así 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 y como ve gente pues ya está o sea ahí está la sombra pero o sea aún falta yo sé con falta pero bueno y esta es una de las razones por la que yo le recomiendo que vean el vídeo donde yo le enseñé a cómo descargar el pinto un 6 porque aquí tenemos un pincel que es muy importante que seamos que es este pincel acá el de desenfoque al principio tal vez no vean el pincel que se llame desenfoque ustedes ya lo tienen que buscar por su cuenta o sea es un pincel así que tiene como tipo una cuotita al costado y cuando ya lo encuentren pues le dan doble aquí ya que le ponen desenfoque para que no se les olvide bueno agarramos este pincel agarramos el tamaño por ejemplo yo voy a dar el tamaño 50 y entonces ya le vamos a pasar por aquí y como ven gente como que ya no se nota mucho la raya y como que es como que se desenfoca y como ven gente ya está o sea ya tenemos así el dibujo ya se ve mejor que antes yo lo diría demasiado mejor que antes bueno y haber un ratito por favor ya que nos hemos pasado o sea se da cuenta como que como que estaba saliendo y todo eso o sea yo no como hay gente ya le doy mucho desenfoque o sea ya está ya está ya se ve bonito con gente así ya se parece un poco la verdad no mucho pero ya se parece más parecido a lo que a lo que tenemos en mente en toda gente ahí está que más le podemos hacer esto pues a ver vamos a ponerle un último detalle a este dibujito que sería una pequeña iluminación y de ahí ya ustedes es su dibujo pues ustedes mismos ya le tienen que poner su propia iluminación vamos a ir otra vez a cara vamos a poner vamos a seleccionar otra vez esto de aquí no no sé qué estoy diciendo ponemos control se les damos otra vez la cara que creo que o sea da mucha lucha lucha le pueda con el antiguo lo que vamos a crear otra vez una nueva capa y entonces aquí vamos a bueno vamos a seleccionar otra vez el color amarillito que estaba por aquí ponemos otra vez está acá o sea el que está aquí y entonces aquí le voy a tratar de o sea le vota de poner así como más más blanquiñoso y entonces acá pues volvemos a agarrar el pincel lo volvemos a pintar y todo eso vez saco esto para que no me moleste y bueno y aquí a ver aún nos acercamos y aquí lo va a hacer con tipo un efecto de iluminación agarramos otra vez el pincel del desenfoque y bueno y ahí está sé que no se nota mucho pero bueno o sea creo que de lejos si se nota un poquito bueno de lejos si dando un poquito como ven gente ya está o sea o sea si me ha quedado bien el dibujo lo tengo que admitir a ver que me le puedo ser que lo posee esto sea bueno y así también lo puede hacer de diferentes colores como me gente pues ya ya hemos acabado con el dibujo la verdad si no se quedó muy bien o sea gente como ven pero que estaba antes o sea de los básicos y me fue que no se quedó bien sé que no está igualito a este dibujo porque es porque o sea es un vídeo tutorial y le decido así rápido pero ustedes que ya lo pueden mejorar en sus casas de con con más tiempo y dos o por lo bueno hasta que no ser tutora gente espero que les haya gustado también quiero mandar un saludo a el para gamer por haberme hecho este dibujo en poco tiempo uno en poco tiempo sin tres comillas porque si se demoraron a su hijo pero bueno o sea muchas gracias por toda la gente como ven aquí este ya se el dibujo en sus casos pues ustedes ya tenían que escanear o tomarle fotos a sus dibujos de minecraft o lo que ustedes quieran para que ya puedan hacer los verdaderos diseñadores y con algunas gente que la lengua tiene que estar arriba siempre pero bueno gente yo me despido muchas gracias por todo y no se ven seguirme en mis redes sociales tanto tanto quiere decir facebook tanto instagram que creo que el logo de instagram es así que más en tiktok bueno gente no se ven seguirme en tiktok en tiktok me encuentran como arroba chino no sé arroba guión bajo por dios que estoy haciendo como arroba guión bajo arroba guión bajo chino 7u7 y que va gente pues sino que si gente ya saben botar manita arriba si te gustó el vídeo no olvides suscribirse al canal yo soy chino 7u7 y nos vemos el siguiente si no existe gente no vemos yo despido y adiós